la tortilla de patatas de mercadona es un producto recomendable es saludable lo puedes consumir a diario quédate por aquí que te lo cuento yo soy mario sánchez soy tecnólogo de los alimentos y hoy en lo del comer vamos a profundizar sobre este producto que tenemos aquí de mercadona vamos a analizar sus ingredientes composición tabla de valoración nutricional muchos aspectos muchos detalles sobre su conservación y vamos a ver si es un buen recurso para tener en el frigorífico de casa en primer lugar hay que ir a mercadona no por aquí veis imágenes de mi trayecto antes de mostrarlo aquí lo que es en la mesa de mi casa porque esto es lo que voy a consumir hoy un trocito de esta tortilla va a ser lo que me lleve para el buche la verdad que estoy grabando esto y tengo ya un hambre porque es la hora de comer así que vamos a entrar en faena no vamos a entrarnos con rodeos cuáles son las dudas más habituales que suscita este producto en primer lugar sobre todo el tema del precio vale ya sabéis que mercadona con los precios bueno es un tema complicado últimamente para los amigos que seáis de latinoamérica simplemente un breve contexto mercadona es una de las cadenas más grandes podemos decir de supermercados aquí en españa y suele lanzar productos de una bastante buena calidad en general con su marca blanca que se llama hacendado sin embargo en los últimos años meses sobre todo hemos visto un incremento de precios bastante grande y eso es algo que la gente suele criticar mucho en este caso este producto que tenemos aquí cuesta 2 euros con 60 céntimos no es desde luego el producto más barato del mercado pero tampoco es un precio podríamos decir exagerado lo que sí es más exagerado es la sección de comidas preparadas que tiene mercadona donde puedes encontrar pues exactamente la misma tortilla muy parecida es verdad que no es lo mismo porque esta tortilla envasada ahora veremos la fabrican en una empresa no lo hacen en una fábrica luego se envasa se distribuye y las tortillas de mercadona digamos que es una zona de preparación de comidas para llevarlo como puedes encontrar en otros establecimientos por eso allí en ese punto de acceso tienes tortillas partidas por la mitad en porciones que son mucho más caras entonces te interesa mucho hacerte con este producto sobre el tema que os vais a preguntar hoy de tortilla con cebolla sin cebolla por supuesto no iba a comprar una tortilla sin cebolla porque soy una persona con criterio los que os gusta la tortilla de patatas sin cebolla sois personas que no deberíais estar en sociedad os considero seres inmundos no fuera de bromas es un tema polémico pero a mí es que me encanta la tortilla con cebolla así que no hay nada que hacer también decir mencionar interesante que el tema del precio es el mismo precio la tortilla de patatas con y sin cebolla cuesta 260 otra pregunta habitual quien fabrica esta tortilla de patatas porque cuando vemos productos de marca blanca de hacendado quizá penséis no que mercadona tiene sus propias fábricas sus propias empresas y no es así cuando un supermercado lanza una marca blanca lo que hace es que se alía con empresas que ya de por sí fabrican este tipo de productos lo único que le ponen su sello su propio nombre no en este caso la tortilla de patatas de mercadona que yo tengo entre mis manos porque esto a veces puede cambiar también según la comunidad autónoma según la región de españa está hecha por elaborados naturales de la ribera sl que es una empresa que está en una región llamada funes en navarra por así que si os lo preguntáis esta tortilla se hace allí mucha gente también se pregunta en relación a esto qué marca tiene la tortilla de patatas de mercadona porque esto de las marcas blancas a veces no se entiende muy bien esto merecería un episodio especial para comentarlo en detalle algún día y seguro que lo haremos pero como os decía la marca de esta tortilla de patatas es hacendado que es la propia marca de mercadona pero esa marca es una marca propiedad del supermercado no quiere decir que es el mismo sitio o es una ubicación concreta donde se elabora se hace el producto no eso creo que ya lo hemos explicado y queda claro es básicamente la fábrica es una cosa es decir donde se fabrica el alimento donde se hace en colaboración con una empresa y luego la marca es otra la marca es algo más etéreo no es un tema de marketing de publicidad que puede usarse realmente la que uno quiera así que es marca hacendado y vamos al medio de la cuestión lo que os estáis preguntando pero mario déjate de rollos de quien la hace quien no la hace esto es saludable es un buen recurso vamos a ver los ingredientes el producto tiene un 58 por ciento de patata huevo pasteurizado 31 por ciento que está hecho de huevo conservador e 211 ahora entraremos en esto sal y ácido del antiácido cítrico cebolla frita 6 por ciento que está hecha de cebolla aceite girasol a que veis el tema de los paréntesis y luego lleva aceite de girasol y aceite de oliva virgen está en un 1% a modo resumen la composición nutricional de esto los ingredientes están muy bien tema polémico el conservante el conservador que conocemos como el 211 es un componente llamado benzoato sódico y es un elemento un aditivo que suele generar muchas polémicas de hecho hay muchos vídeos por internet por instagram y tal que me pone muy nervioso de gente diciendo que esta tortilla es perjudicial y hasta cancerígena lo cual es un absoluto disparate estos aditivos al igual que todos los que encontréis en el mercado que lleva esa letra e eso es una codificación que a nivel de la unión europea se utiliza en aquellas sustancias y componentes que están aprobadas para su uso es decir estos conservantes son seguros de hecho son bastante necesarios en este tipo de productos y se añaden con un propósito tecnológico es decir esto no se añade aquí porque sí se añade precisamente para inhibir el crecimiento de ciertas bacterias patógenas que pueden causarnos daño de hecho esto es un tema que está actualmente bastante en conocimiento de todos porque recientemente hemos tenido en españa una alerta por botulismo que no es cosa de broma precisamente por unas tortillas de patatas envasadas y personas que habían desarrollado esta enfermedad a raíz de la toxina botulínica que es uno de los tóxicos más potentes que hay en la naturaleza y si puede desarrollarse en uno de estos alimentos también en conservas más selladas y por eso se añaden a veces conservantes a la comida porque es que si no nos morimos y no es ninguna exageración es verdad que en una tendencia hacia utilizar el menor número de componentes que puedan ser controvertidos ya sabéis que el tema de los aditivos aunque son seguros pues también hay algunos estudios que en pequeña escala relacionan con ciertos problemas esto desde luego no aporta una evidencia suficiente lo que hace falta es que las autoridades sanitarias de peso comparen muchos estudios científicos a la vez y entonces llegan a una conclusión lo que diga un estudio o dos no sirve y tiene que estar bien montado y bien hecho el estudio dicho eso y a pesar de ello la tendencia es a cada vez usar menos aditivos porque si tú no necesitas algo para qué lo vas a utilizar aunque no sea perjudicial entonces en algunos productos es totalmente inevitable por el momento y si lo haces estás jugando tela un poquito estás corriendo ciertos riesgos así que mucho cuidado otra pregunta habitual que veo mucho no por internet por redes sociales que la gente se hace cuántas calorías mario tiene este producto pues no es un contenido calórico realmente elevado tienes 193 kilocalorías por 100 gramos realmente vemos que se parece bastante una tortilla de patatas que podríamos hacer en casa obviamente con algunas diferencias algunos pequeños cambios pero es un producto que podemos considerar un buen procesado un procesado saludable que puede tener una cabida perfectamente en una alimentación cotidiana habitual es decir no que sea lo que comas todos los días obviamente pero yo pues mira os hablo de mi caso concreto que siempre me gusta ilustrarlo yo de vez en cuando no sé si decirte cada dos tres semanas porque no llevo la cuenta cuando me apetece y oye me apetece una tortilla de patatas pues a lo mejor es un día que estoy solo en casa y no me apetece hacerme una tortilla de patatas para mí solo obviamente y oye pues mira voy a por una de estas de mercadona para un apaño de un momento y está bastante bien y a mí personalmente este producto me gusta bastante lo he probado en varias ocasiones lo suelo comprar digamos generalmente aunque últimamente no voy mucho a mercadona voy más a otras cadenas como lidl por tema de precio pero es verdad que cuando voy a mercadona a veces alguna de éstas cae y me la gozo tremendamente encima aparte de que está buena pues como os digo tiene muy buenos ingredientes así que es una opción que no debemos descartar no en absoluto y por último para terminar esto es algo que información que podéis leer muy fácilmente en el envase una vez más resalto recalco como siempre hay que leer las etiquetas cuánto tiempo hay que cocinar esto pues mira se pueden meter al microondas aquí nos pone unos cuatro minutos y por detrás nos dice bueno un rango un poquito más amplio entre 4 y 7 minutos si lo que la queremos jugosa pues vamos a tirar más hacia los cuatro minutos al máximo de potencia que del microondas y si la queremos más cuajadita pues siete minutos así que un poquito ahí al gusto del consumidor es verdad que tengo un microondas que va bastante poderoso bastante potente entonces sólo creo que sólo ponerla entre 4 y 5 minutos más o menos así que con eso lo tenéis ya apañado si por el contrario pues no queréis usar el microondas lo queréis calentar en la sartén también es de aquí recomendaciones de cocinado así que nada a hincarle el diencio son unos malditos huevos a la plancha que te puedes hacer en tu casa en un momento y qué pasa que mercadona pues ha lanzado esto ahora un poco y claro se plantea la duda de vale esto para restaurar restauración colectiva muy guay pero para el consumidor final es útil no es útil pues para mí sinceramente no mucho y creo que para la mayoría tampoco es un poco ridículo es un poco absurdo no un poco absurdo tener ahí ese huevo digamos que te puedes preparar en casa en un momento sobre el tema de los huevos fritos de mercadona ya hablamos muchos ha sido muy polémico para el que no lo sepa son unos huevos a la plancha que están envasados en plástico y que mercadona ha lanzado por un módico precio módico entre muchas comillas de 1,80 euros en qué pasa que es un producto que obviamente ha levantado mucha polémica por todo el tema de la sostenibilidad de que van basado en plástico innecesario de que sobre todo son unos malditos huevos a la plancha que te puedes hacer en tu casa en un momento o sea porque yo que sé que no se sepas ni coger una cuchara ahora hablaremos un poquito después de ciertos pros que puede tener ese producto por supuesto estamos hablando de personas que que no es que no cocinen porque no puedan sino simplemente porque no les dé la gana porque son unos huevos a la plancha no son fritos son huevos que tienen ingredientes saludables es un huevo que sólo tiene o sea sólo tiene huevo aceite de oliva virgen extra y aceite de girasol creo que tiene un poquito son unos huevos que van envasados y van al vacío es decir van chupados ahí dentro del envase y eso hace que duren mucho más tiempo no tienen atmósfera modificada que en algunos medios de comunicación la han puesto una atmósfera modificada es una mezcla de gases dentro que llevan a veces las bandejas de carne y de pescado para proteger y alargar la vida útil eso esto no lo lleva porque va al vacío si va al vacío quiere decir que dentro no hay oxígeno entonces no cabe más aire vale en cualquier caso es una tecnología que alarga la vida útil y si no recuerdo mal creo que el huevo podría aguantar ese producto un par de semanas una semana dos semanas y claro parece mucho y es en plan joder cómo dura esto tanto pues por el vacío y porque es un producto que ya lleva un pretratamiento térmico es decir se hace una pasteurización a baja temperatura para que la yema del huevo no cuaje para que siga líquida y luego cuando le metes el golpe de calor en el microondas que es lo que pone detrás de las recomendaciones del envase porque al final eso es el envase el producto lo tienes que volver a calentar para tomar todo así frío se recomienda creo que eran 30 a 45 segundos en el microondas no pero bueno es un producto muy polémico por todos esos motivos para que entendáis su tecnología y cómo funciona es eso básicamente al vacío tiene una pasteurización previa que garantiza la inocuidad del alimento o sea te carga salmonella y todo eso pero el producto sigue líquido la yema sigue líquida qué pasa que esto no es un producto nuevo ni mucho menos aquí mercadona no ha roto la rueda como se suele decir esto ya existía desde hace mucho tiempo en restauración colectiva restauración colectiva en restaurantes bares en comedores hospitalarios era un producto que inventó un español desde hace más de dos décadas esto se conoce en el mundo de la tecnología alimentaria o sea que mercadona aquí no se ha sacado nada debajo de la manga básicamente esto se hace y de hecho son huevos a la plancha congelados o también en este caso creo que si eran huevos fritos los del digamos el invento original eran huevos que se preparaban previamente y se congelaban para luego descongelar y poder hacer porque imagínate tú estar ahí en un en un hospital donde necesitas preparar muchas raciones ir huevo a huevo pues preparando pues es un poco poco práctico no podríamos decir entonces qué se hace lo que hace la gente lo que hace en este caso estos chefs y luego se exportó ese modelo era preparar el huevo antes y congelar luego se descongelaba todo a la vez todos los que hicieran falta en un horno en un gran horno de esta forma pues podías tener el producto listo para el consumo que aguantara mucho tiempo y sobre todo te quitabas por el camino todos los problemas relacionados con la salmonella que ya sabéis que está predominantemente puede estar en la cáscara del huevo y por manipulaciones por tratamientos incorrectos de temperatura pues puede pasar a dentro del huevo ya sea a través de las manos con el propio la propia manipulación y tener un problema de intoxicaciones alimentarias entonces ese es un poco el resumen del antecedente huevil y qué pasa que mercadona pues ha lanzado esto ahora un poco claro se plantea la duda de vale esto para restaurar restauración colectiva muy guay pero para el consumidor final es útil no es útil pues para mí sinceramente no mucho y creo que para la mayoría tampoco es un poco ridículo es un poco absurdo un poco absurdo tener ahí ese huevo digamos que te puedes preparar en casa en un momento aún así como cualquier innovación como cualquier producto que sale a la venta lo cierto es que tiene una parte positiva y esto en twitter se ha viralizado mucho y hay gente que ha ido cambiando de opinión no porque es verdad que para problemas que tienen perdón para personas que tienen problemas de discapacidad de movilidad que les cuesta cocinar pues es verdad que mucha gente dice oye que esto para esta gente viene muy bien no porque facilita mucho la tarea del cocinado también es verdad que luego pues hay gente que plantea la duda no de realmente esto tiene beneficio ayuda no ayuda para mí mi pensamiento y esto ya es pura opinión muy muy clara mercadona no lanza estos productos para ese tipo de público eso que lo tengamos claro mercadona no es una virgen una monja de la caridad no que te va vendiendo dulces ahí con miel y con cosas no la acción es una cadena de supermercados que lanza ese producto y obviamente una motivación económica detrás porque creen que ese producto puede encajar en el mercado seguramente con todo este auge de productos procesados saludables vale porque es un producto procesado saludable lo que se critica no es que sea insano es que es un poco inútil o que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que tardas un minuto más en hacerte un huevo a la plancha le echas un chorrico de aceite a la sartén pones el huevo no tiene ni que hacerlo frito con mucho aceite le pones la tapa encima y en tres cuatro minutos se te cocina y te lo comis que es así como suelo hacer los huevos normalmente son a la plancha no fritos entonces bueno es ahí un poco debate lo que está claro es que es un producto obviamente más caro que bastante más caro que si tú compras los huevos frescos y los haces no sabría decir cuál es la cantidad pero vale un 80 y son dos huevos y bueno pues eso que al final como innovación tecnológica muy guay a mí me mola todo lo que es la parte de innovar tecnológicamente pero creo que es una innovación innecesaria en este caso porque para la mayoría de personas no va a ser útil ahora si por el camino ayuda a algunas personas que tienen esos problemas pues de lujo y de maravilla lo utiliza hasta ahora con yogur es decir el típico yogur que tú le pones a lo mejor unos frutos secos una fruta en plátano o lo que sea que le metes una cucharadita de esto al yogur lo mezclas se mezcla súper bien se queda con el sabor a cacahuate muy muy bien mezclado muy bien e integrado en el yogur o sea pega genial de hecho me han dicho que con el yogur griego queda mucho mejor todavía no lo he probado y es una forma de darle ese toquecito a cacahuate y meterle un plus de proteína que viene muy bien en cuanto a saciedad esta semana vamos a hablar de este producto no va a ser una cata porque esto yo ya lo he probado os afirmo yo como único que está de muerte entonces yo soy muy sincero podría venir aquí a hacer el paripé decir hoy tal un producto nuevo de mercadona que curioso vamos a probarlo mi reacción en directo la verdad que lo he probado mentira esto ya lo he probado yo pero sí considero interesante analizar el producto mi punto de vista o mi opinión sobre el producto básicamente y para qué creo que sirve para que no entonces tenemos aquí uno bonito y tenemos aquí otro que tengo yo abierto que este es el que yo ya había probado que ahora por si queréis pues queda siempre muy bonito para el vídeo de youtube abrirlo enseñar por dentro y tal por si alguien lo quiere ver sobre todo porque a la gente yo creo que le puede interesar este producto está siendo auténtica revolución en mercadona vale seguramente lo conozcáis ya decir en el chat si lo habéis probado o no o en comentarios de youtube porque esto va directísimo por supuesto a youtube aquí vemos en primer lugar bueno una apariencia rojiza un envase bastante chulo bastante llamativo esto está en la zona de los frutos secos de mercadona vale es un producto que es cacahuete ojo en polvo desgrasado o sea no es cacahuete o sea esto es una alternativa podemos decir en cuanto a uso a la crema de cacahuete que todos conocemos que es el que se se bringe esa masa eso que sirve un poco para construir también viviendas no se puede usar como cemento a veces según la cantidad cuanto eches que es un producto saludable pero también es altamente calórico es decir porque sea saludable y tenga buenos ingredientes sea nutricionalmente top no quiere decir que no tengamos que comer a cucharadas pues con esto puede pasar un poco parecido sólo que esto tiene algunos matices vale porque la crema de cacahuete normalmente va con el cacahuete entero triturado obviamente hablamos de una buena crema de cacahuete que lleve el 100% sólo cacahuete hay otras que son peores porque van azúcares añadidos otras grasas y tal yo te hablo de una crema de cacahuete que esté bien que está 100% cacahuete lleva el cacahuete entero aquí no aquí estamos hablando de que le han quitado la grasa parte de la grasa ahora analizaremos si eso tiene sentido o no vale porque a priori la grasa del cacahuete pues no es mala no es insana vemos aquí que tiene 14 gramos de proteínas en unos 30 gramos de por cada 30 gramos vale le hago un poquito de zoom por aquí que para eso tenemos las herramientas tecnológicas 14 gramos de proteínas por cada 30 gramos una cantidad bastante interesante vale proteínas a partir de alimentos saludables como sería el cacahuete que recordemos no es un fruto seco es una legumbre no es fruto seco aunque nutricionalmente se asemeja más y se incluye en el grupo de frutos secos por su forma de consumir tiene un 70 por ciento de contenido reducido en grasa en grasa o de reducción de la gordura va a decir un poco en portugués es amendoim en po magro por cada 30 gramos de amendoim en po a mí esto de amendoim a mí me recuerda a nuestra amiga Zaidomin que también es compañera dietista nutricional y también está por twitch el tema bueno también vemos aquí bastante bonita la imagen del cacahuete en polvo visualmente atractivo tiene un sin gluten típico mítico este sello de mercadona que lo tiene vamos hasta hasta las cajas hasta las bolsas de la compra tiene del sin gluten a veces que es muy polémico ya sabéis porque claro hasta qué punto tiene sentido etiquetar como sin gluten un cacahuete en polvo realmente en este caso yo creo que tiene poco o ningún sentido vale salvo que hablemos de trazas es polémico este sin gluten para mí si es necesario o no depende vale yo cada vez tengo más dudas con esto porque para la gente verá que tiene problemas con el gluten lo ideal que sería que supiera todo el mundo que lleva gluten y que no o sea qué alimentos tienen gluten y que no el gluten recordemos que es un conjunto de proteínas no es una sola que encontramos en cereales como el trigo por ejemplo la cebada también el centeno pero no en los cacahuetes entonces no tiene por no tiene mucho sentido digamos a priori etiquetar como sin gluten un producto que nunca va a tener gluten vale aquí yo lo tengo más o menos claro sobre todo porque es un cien por ciento de cacahuete aquí poco margen para que nos despistemos aún así pues bueno es una forma visualmente rápida de que la gente que tiene problemas identifique el producto si lo ideal que sería que todo el mundo sepa que el cacahuete pues no tiene gluten entonces aquí yo creo que sobra un poco vale bajo mi punto de vista aquí lo veo complicado justificar ese uso y después no sé si se ve bien aquí un poquito está con el reflejo vale porque la bolsa pues hace así un poco de fantasía nos pone añadir en donde en yogures que a mí me sorprendió porque queda súper bien vale a mí me recomendaron también habéis puesto por aquí por el chat tecmar 95 nos dice que a ella le gusta ponerle al yogur o batidos pero en plan crema con agua no me va mucho yo con agua no lo he probado con agua me da un poco de angustia la verdad pensarlo yo lo he probado con yogur normal natural mezcladito así y se disuelve se mezcla súper bien le da un punto riquísimo luego para repostería y para bebidas vale es una bolsita bastante apañada que tiene unos 200 gramos o lo voy a enseñar por aquí vale porque lo tenemos en persona y por supuesto como es un producto seco de secado es un polvo va a aguantar bastante de hecho ahora veremos por detrás pero tiene esto una un consumo preferente vale porque no es fecha de caducidad por el tipo de alimento que es de marzo de 2022 es decir tiene una vida útil pues de eso aquí nos pone cuando se produjo tiene septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo unos seis meses aprox si seis meses citos o sea que es una fecha una vida útil interesante dicho eso vamos a ver si queréis la parte de atrás de behind de musgo ponemos aquí otra vez esto y no vamos para el culo vamos a darle el culete a este producto vale x 18 lleva este más proteínas vale que es un un reclamo que mercadona utiliza últimamente algunos productos porque tiene esto más proteínas le han añadido las proteínas de algún sitio lleva algo raro extra no simplemente que al quitarle la grasa pues el porcentaje de proteínas sube entonces tiene esta cantidad de proteínas vale vamos a ver por detrás como os decía un poquito la misma información cacahuete en polvo tostado desgrasado vale ingredientes solo tiene uno no hay que calentarse mucho la cabeza cacahuetes tostados desgrasados y ya está no le falta ni que te pongan ni el porcentaje nada porque es el cien por cien es que no tiene otra cosa pues no hay no hay posibilidad para el error lógicamente alérgenos sí que lleva el cacahuete señalado por legislación debe señalarse en negrita destacarse de alguna forma del resto de ingredientes lleva otra vez nos lo dice un 70% reducido en grasa en comparación con el cacahuete tostado en grano proteger de la luz y conservar en un lugar fresco y seco y ya está o sea no hay mucho más que rascar como veis es un etiquetado nutricional muy simple muy bonito al menos la parte de ingredientes es que es súper básica y ahora nos vamos a la info nutricional vale para ver si hay alguna duda con esto en general los productos envasados siempre deben llevar una comparación nutricional por 100 gramos porque es la forma de compararlos a todos en igualdad de condiciones porque no tiene sentido comparar una relación de un tamaño con otra de otro tiene 416 kilocalorías que podemos considerar que es una cantidad energética elevada vale porque es un producto los cacahuetes como tal pues tiene una densidad energética potente aún así no es tanto como sería si el producto si el cacahuete fuera completo porque recordemos que la han quitado la grasa vale de hecho aquí lleva de grasa totales 13 con 2 de las cuales monoinsaturadas son 10 con 9 1 con 7 saturadas y por insaturas 0 con 7 la que es obligatoria siempre la saturada según nos ponen el reglamento 1169 de 2011 que es el que delimita la información al consumidor vale en general las monoinsaturadas y polinsaturadas suelen ser opcionales aquí está guay que no lo especificen no lo desglosen porque así vemos de dónde viene todo esto en condiciones normales tendría mucho más grasa pero recordemos que tienen un 70 por ciento menos vale y luego fibra también tiene un montón 13 con 3 es bastante fibra y proteínas 46 consigo sea casi la mitad del producto viene a ser proteína no pensas que lo que sale del producto cuando se desgrasa que se concentra entonces el resto de nutrientes destacan también más no ya no hay nada aquí que nos llame demasiado la atención de hecho ni siquiera habría haría falta en condiciones normales que consultamos esto porque ya sabemos que los ingredientes son sólo cacahuete tostado desgrasado y está genial o sea bien simplemente por si queremos ver como curiosidad el desglose de nutrientes que se han quedado después de desgrasar por ejemplo luego aquí lo que os decía que me llama la atención es el hecho de que se añadan dos raciones de diferentes tamaños esto es totalmente opcional y este es uno de los aspectos que las empresas pueden hacer para indicarnos según el uso que le demos la cantidad recomendada añadida de hecho aquí veis que esta ración de 30 gramos lleva un asterisco que si bajamos aquí un poquito nos dice contiene aproximadamente siete raciones aquí no nos dice para qué pero podemos intuir que a lo mejor es para un batido para un postre porque en la de 10 gramos que es la de los dobles asterisco nos dice que esta sería la recomendada para un yogurt es decir dos cucharadas aproximadamente en cualquier caso esto está guay porque nos desglosa según el uso que le demos esto quizás será más para repostería y esto pues para el yogurt la cantidad el porcentaje de nutrientes que nos sale que como veis pues baja significativamente obviamente de los 100 de los 100 gramos a los 10 pues es dividido entre correr como se suele decir vulgarmente el 0 no un 0 y a todo le quitamos veis la coma se corre un numerito un lugar es para la izquierda peggy 18 porque es 10 veces menos 10 gramos son 10 veces 100 verdad mario sí correcto soy pitágoras maravilloso tremendo yo lo utilizo lo utiliza hasta ahora con yogur es decir el típico yogur que tú le pones a lo mejor unos frutos secos una fruta en plátano lo que sea tú le metes una cucharadita de esto al yogur lo mezclas se mezcla súper bien se queda con el sabor a cacahuete muy muy bien mezclado muy bien integrado en el yogur o sea pega genial de hecho me han dicho que con el yogur griego queda mucho mejor todo el probado y es una forma de darle ese toquecito a cacahuete y meterle un plus de proteína que viene muy bien en cuanto a saciedad es decir a que nos llena más aunque el yogur de por sí son alimentos ya si lo tomamos natural ya sabéis sin azúcar añadido al que está guay que como el acto es una fuente de bueno de proteínas y también de grasas saludables si le metemos este plus de proteínas de cacahuete está bastante hoy porque vayamos a notar como yo creo que sería un punto interesante el tema de las proteínas como nos hacía más vale dicho eso cosas que pueden haber polémicas aquí como decíamos el tema de quitarle la grasa del cacahuete porque se hace esto está justificado no realmente se le está quitando la grasa a un producto cuya grasa no es insana porque como hemos visto el cacahuete casi no no tiene como casi todos los vegetales las fuentes grasas son poli o monoinsaturadas o insatural no son las saturadas que aunque hay matices suelen ser las que están más vinculadas con tema cardiovascular enfermedades y demás aunque no todas hay matices vale pero generalmente las insaturadas están vinculadas a mejores perfiles nutricionales saludables y demás en resumen el cacahuete la mayoría de grasa que tiene como por ejemplo los aguacates el aceite de oliva es monoinsaturada que es saludable entonces no habría a priori para público general o para una persona cualquiera no habría motivo para eliminar esta grasa no porque se hace esto entonces es porque la grasa del cacahuete es mala no pero aún así aporta calorías que en cierto contexto por el tipo de producto que es puede marcar la diferencia a dónde voy con esto el que tome crema de cacahuete de los frutos secos los a la crema de cacahuete es muy golosa es muy fácil calentarte venirte arriba y echar más de la cuenta porque es un producto muy palatable es decir es una crema que te metes al hocico no tienes que masticar te entra bastante bien sola tiene a pesar de que sea sólo cacahuete sólo almendras sólo anacardo pues es una carga calórica importante por la que estás triturando un fruto seco que ya de por sí lleva una masticación que eso contribuye a su saciedad que nos llene más a que nos aporte pues ese plus no que tiene lo que es la propia masticación y ayuda a la digestión también a que nos llenemos antes entonces al eliminar eso al triturar ya el producto igual que pasa con la fruta entera y con los zumos estamos eliminando la masticación y parte de la saciedad entonces es muy fácil meterse una burrada de calorías sin darte cuenta cuál es el pequeño peligro el matiz para mí está claro que estos productos son una ventaja enorme sobre todo cacahuete en polvo cremas de cada vez mayores frutos secos y son productos que está muy igual que cada vez tengamos más alternativa vale yo creo que todo lo que sea que la gente deje de comer más ranadas tipo nutella nocilla y vas a comer esto ya es un logro ese es el punto clave que la gente empieza a comer productos aunque sigan siendo palatables o hiper palatables sin calóricos saludables también pasa con el guacamole como con el hummus son productos saludables pero que son cremas y pureza al final que es muy fácil que te pases y que consumidos de forma excesiva abusiva pasen a ser algo más insano que sano pero una vez eso es el punto el punto primero una vez que la gente empieza a comer esos productos más a introducirlos en la dieta habitualmente y cuanto más variedades y más tipos se haya en los supermercados es más fácil o sea hasta ahí todo guay o sea que a tope con estos productos ahora el matiz siguiente es este una vez que ya hemos dado el paso a comer sano y a comerlos a consumirlos debemos tener cuidado con no perder el punto de vista es decir siguen siendo productos esos hiper palatables con muchas calorías con un contenido energético superior a otros y sobre todo eso van titulados van en crema van en purés van en en formatos que es muy fácil de consumir también el tema este del polvo que tú coges la cucharada y hechas y no te enteras y a veces pues pierde la noción de lo que te estás echando entonces hay que llevar cuidado y por el hecho de que sean saludables no venís tampoco arriba y empezar a comerlo de forma desmedida desmesurada y decir a diario a diario se pueden tomar siempre y cuando dentro del contexto una dieta sana donde tengas una variedad de nutrientes y de alimentos y de fuentes alimentarias variadas o sea no hay por qué no hay motivos de peso ni científicos para decir que no puedes tomar cacabote en polvo todos los días dependiendo si te tomas una bolsa entera es un problema verdad saludable es no es igual infinito muy como perfectamente dice cecilia el órgano hay que tener un poco la noción para mí está claro la gente por ejemplo que pase consulta que yo creo que aquí en el chat puede ser que haya alguno dietistas o dietistas nutricionistas creo que estarán de acuerdo el primer punto que la gente deje de comer mal o sea que se pase alguien que coma muy mal y que tome nocilla nutella que tome por ejemplo esto puede ser un instituto del nesquik del nesquik o del colacao sé que no es lo mismo esto se lo echas a la leche y obviamente no va a estar tan dulce quizá la buena idea que sería mezclar esto con un poquito de cacao puro cacao 100% y así le das un toque diferente también el cagüete está dulcecito y puede ser una forma de sustituir al final el formato es lo que importa polvo con polvo pegui 18 son al final formas de hacer pequeños cambios porque lo ideal no es que se consuma esto lo ideal sería pues tomar los frutos secos enteros la fruta entera ya sabemos toda la historia pero creo que son productos necesarios que están muy bien el hecho de que vaya desgrasado puede ayudar a que no nos pasemos tanto vale sobre todo en personas que tienen esa tendencia o que necesitan perder peso están una pérdida de peso este tipo de productos les puede venir muy bien por el tema de que tiene ese porcentaje de proteínas subido que nos ayuda a tener más saciedad y está eliminando la grasa que la grasa de por sí no es mala pero al final la misma cantidad de polvo este que te metas te vas a estar metido muchas más calorías ya también lo digo que no afecta para nada el sabor es decir yo cuando vi esto pensé bueno pues sabrá un poquito a cacahuete porque al final la grasa cuando tenemos sobre todo la la crema de cacahuete la grasa es lo que más hace a que tenga esa entusidad a que cuando tú trituras el cacahuete esto el que lo haya preparado en casa lo sabrá no seré yo pero si he visto algún vídeo de gente que lo hace como trituras lo que se suelta esa grasilla es lo que ayuda a que se haga la crema al final yo tenía miedo al ver este producto y al quitarle la grasa tanto un 70% decir esto no va a saber tanta cacahuete pero creedme que está buenísimo porque al final cuando lo mezclas con yogur que es un producto que también tiene grasa y hacia lo reconstituye de alguna forma lo mezclase ahí un poco con eso yo digo que no se nota para nada de diferencia y está súper rico me parece un producto muy interesante muy positivo y no le pondría ninguna pega no se me ocurre a priori y el tema de que sea desgrasado no considero que sea negativo no considero que fomente el miedo a las grasas ni mucho menos en este caso creo que el objetivo está bastante tiene bastante sentido tanto para gente que quiera perder peso adelgazar y demás como también para deportistas que necesiten un club de proteína sin subirse demasiado las calorías esto que claro depende a quién le enfoques el asunto cambia si hablas para población general el mensaje que sería oye pues no tengáis miedo a tomar cacahuetes enteros ni a la grasa del cacahuete pero si el mensaje es para deportistas o para gente que pierde peso es hoy a lo mejor este producto te viene bien porque le metes más proteína pero no te pasa con las calorías que aunque no son lo más importante al final hay que tenerlas en cuenta también para balance calóricos tanto para déficits como para perder peso como para conseguir por ejemplo aumentar la masa muscular en fin ya sabiendo que según según el objetivo pues un producto puede ser para unos muy bueno y para otros un poquito regular no entonces básicamente me apetecía comentar mi opinión del producto está muy bueno muy positivo en cuanto a no se mercadona me parece que creo que es una de las cadenas que mejor hace estas cosas sabe adaptarse muy bien a lo que la gente le pide y está ahí pendiente al mercado de esas cosas y tal y bueno hay muy productos muy parecidos a este que yo creo que puede estar bien traer de vez en cuando aunque no sea una carta como tal ya sé que aquí estoy fallando un poco al espíritu del canal pero bueno si queréis me puedo meter la voz entrar en la boca a ver qué pasa pegi 18 de vez en cuando haremos solo análisis análisis es de cosas que yo he probado pero que creo destacables para para enseñarnos si queréis por último pues ya que tengo este abierto pues lo abrimos y os lo enseño por dentro porque esto va a quedar una imagen muy bonita del producto vale igualmente si alguien tanto en el chat que ya sabéis que podéis escribir siempre en directo como luego en comentarios de youtube tiene una opinión diferente a lo que yo he comentado pues lo podéis dejar por la caja de comentarios y lo analizamos y yo respondo y debatimos maravillosamente mirad aquí tenéis veis tampoco hay sorpresa verdad que me gusta mucho hacerlo del enfoque porque la cámara enfoca muy bien esto realmente la voy a meter dentro pegi 18 ojo sefi full out of context mira qué plano para el recuerdo ojo aquí nos podemos quedar aquí toda la tarde mirando esto no parece también harina de grillo de esa que os traje un día pero bueno es cacahuete en polvo mirad bueno parezco pedro almodóvar chaval es un producto que huele muy rico creo que es un buen sustituto a lo que viene a ser la crema de cacahuete y creo que puede ayudar a que no nos pasamos a que sigamos disfrutando eso es importante el sabor del cacahuete el que sea muy fan muy friki de la crema de cacahuete dentro del que yo me incluyo le puede venir muy bien dejar de comer tanta crema de cacahuete porque más fácil pasarse y darle un poco de caña esto porque esto no es tan palatable por afian tú no coges directamente la cuchara y también es en la boca y podrías hacerlo a lo mejor te ahogas o podemos hacer un reto con eso como el reto este de la canela de youtube podrías hacerlo y tal pero que se hace se echa en un yogur se echa en otra cosa ya lo mezclas y luego lo pruebas de hacendado más proteínas vale vamos a analizar un poquito en primer lugar los claims que tiene abrir un brick de leche en directo parece fabuloso esto es el culmen de mi carrera divulgativa no así huele a leche vasito de leche vaya hacendado más proteínas a ver qué tal está voy a manchar un poquito el bigotillo blanco se nota se siente la proteína está presente leche de hacendado más proteínas vale vamos a analizar un poquito en primer lugar los claims que tiene en la portada este directo iba a ser la leche os lo confirmo ya y luego veremos las indicaciones y la parte nutricional a ver cómo está elaborado este producto que me parece muy interesante pero qué noticia esta leche va esta leche de hacendado es una leche desnatada vale primero me interesa hablar de la mención más proteínas vale esta leche lleva más proteínas de lo normal luego veremos por qué pero esta mención es un claim que debe estar y de hecho está regulado por legislación europea esto es un reglamento es el reglamento 1924 de 2006 que ya hemos hablado de él algunas veces no que es relativo a declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos si nos vamos a la parte que dice alto contenido en proteínas que sería el equivalente a ese más proteínas nos dice solamente podrá declararse que un alimento posee un alto contenido de proteínas así como efectuarse cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor está aquí que dice más proteínas las proteínas deben aportar como mínimo el 20 por ciento del valor energético del alimento eso qué quiere decir que que hace una sencilla regla calculadística en la información nutricional vale veis que el valor energético total son 44 kilocalorías y las proteínas hablamos por 100 gramos son 6 vale entonces hay que convertir estas 6 6 gramos de proteína en energía en kilocalorías para hacer una regla de 3 cómo se hace eso cada gramo de proteína aporta 4 kilocalorías si multiplicamos y por 4 pues nos da 24 no esto es un poco matemáticas de primero de preescolar y esas 24 kilocalorías cuánto representan frente al 44 a estas 44 pues es que lo calculo antes aunque se puede hacer ojo es más del 50 por ciento es concretamente el 54 por ciento del producto así que en ese sentido vemos que ese 54 por ciento cumple más que de sobra lo que nos dice el reglamento que es que nos dice que como mínimo tiene que ser el 20 por ciento vale entonces por eso se puede usar ese claim que más claims tenemos aquí bueno luego tenemos una representación gráfica que luego entraremos a valorar un poquito el uso que pueden tener estos productos que vemos que está indicado para el tema del deporte y tal y un básico de leche aquí no hay mucho más que rascar tenemos que es sin lactosa vale lo cual es interesante pero no tiene por qué ir relacionado con el tema de las proteínas es algo diferente vale ya sabéis que los productos sin lactosa simplemente pues son saludables e interesantes para aquellas personas que tienen problemas para digerir la lactosa para el resto de personas no plantean ningún problema la lactosa es el azúcar natural de la leche por eso no tiene nada que ver con el tema de más proteínas es decir esta leche podría ser más proteínas y ser con lactosa y no habría ningún cambio más allá de la presencia de lactosa no lo que pasa que yo entiendo aquí esto ha sido más una jugada de decir bueno vamos a meterlos y lactosa ya que estamos para que todo el mundo también tenga que tenga acceso al producto lo pueda consumir sin problemas para no tener que hacer un más proteínas con lactosa y otros y lactosa esto simplemente es algo aparte lleva lactasa añadida que es aquella enzima que se encarga de digerir en nuestro organismo pues la lactosa y dividirla en glucosa y en galactosa que son los dos monosacáridos que forman la lactosa cuando nosotros tenemos déficit de esta enzima que pasa pues que se da con mayor frecuencia la intolerancia esto va vinculada a aquellas poblaciones más orientales que por tradición no toman tanta leche también cuando nos hacemos mayores perdemos actividad de la enzima lactasa es muy habitual y por eso digamos que aquí no es que se le quite la lactasa la lactosa perdona la leche sino que se añade la lactasa y es como que se hace una digestión ya en el envase la industria alimentaria digiere esa lactosa por nosotros añadiendo la enzima lactasa vale sobre esto por cierto tenéis un vídeo maravilloso tremendo épico de hace algunos añitos en el canal de youtube que habla sobre la intolerancia a la dosis y todo eso por si queréis profundizar más detalles como primer dato como siempre hacemos esto de aquí es la denominación de venta del producto leche desnatada de vaca UHT ultra high temperature que es una forma de pasteurización es casi más bien una esterilización donde se utilizan temperaturas cercanas superiores a 100 grados pero muy poquito tiempo eran de unos 120 130 grados si no recuerdo mal unos pocos segundos de 2 a 8 segundo hace pa y pa 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 y entonces no te cargas tanto temas organolépticos del producto ni propios nutrientes que son termosensibles entonces el producto sigue siendo nutricionalmente muy interesante no es una forma que permite que la leche aguante a temperatura ambiente en estos tetrabrix perdón tan mágicos que conocemos la otra forma es una pasteurización más suavecita menos de 100 grados y es la que se necesita frío para conservarse no es sin lactosa y es enriquecida con proteínas y calcio vale vamos a ver por qué cómo está esto enriquecido en proteínas ahora después dicho eso tenemos el origen de la leche es españa que esto es obligatorio indicarlo para productos de origen animal vamos con los ingredientes vale por primer ingrediente esta leche es una leche desnatada podría haber sido una leche semidesnatada sí podría ser una leche entera también lo de las proteínas ya digo que va aparte hemos hablado primero de los azúcares ya sabéis que hay tres macronutrientes las proteínas que es el clín central de este producto luego están los azúcares que es la parte de la lactosa que ya hemos comentado y ahora están las grasas entonces este producto hace ahí triquiñuelas hace cositas interesantes con los tres macros con la leche desnatada vale porque he sacado yo entonces estos tres amiguetes que tenemos aquí para que comparemos y veamos cómo cambia el porcentaje de grasa también te parece interesante comentarlo según el tipo de producto vale entonces lo vemos así un poquito meto más zoom aquí tenemos se ve el color rojo la más proteínas que es el protagonista de hoy esta es la desnatada semi desnatada y la entera vale insisto que esto que sea sin lactoso con lactosa no importa nada porque vamos a analizar la grasa y que es sencillamente lo mismo veis que el contenido calórico vale ahora vamos a pasar a estas porque realmente lo que tenía más sentido es comparar la roja con esta porque las dos son desnatadas de hecho si queréis lo podemos hacer para que veáis que prácticamente son calcadas 44 kilocal 34 la grasa 0.2 0.3 vale porque son desnatadas y el resto de cosas ve que son iguales hidratos hidratos y son iguales también en las otras porque aquí no cambia nada al igual que donde vemos los cambios en la proteína que aquí sí que tiene más proteína tiene 6 pero en cambio veréis que estas tres tienen la misma proteína prácticamente 3 con 1 3 y 3 vale porque aquí no cambia la proteína sino que cambia la grasa no creo que lo he hecho un poco lioso sin necesidad pero bueno a lo que voy hablamos de grasa vale leche desnatada semi desnatada y entera cuál es la que más soléis tomar yo siempre tradicionalmente de pequeño tomaba la semi por una cuestión no sé por qué no por nada de adelgazamiento simplemente la que estaba en casa semi entera semi yo ahora entera yo también he ido cambiando y ya os digo que yo ahora por ejemplo es que no tomo apenas no tomo leche de hecho esto lo he comprado solo para la cata yo la que tomo suele ser la poquita leche leche que tomo no es leche es bebida vegetal leche vegetal que es de avena y es para el café porque no tomo leche ya sola pero bueno me parece interesante luego lo revisamos a ver cuál es la que más se consume dicho eso legalmente obviamente la leche está estandarizado y está calculado los porcentajes de grasa que tiene que llevar para llamarse o desnatada o semi o entera que es lo que yo quería comentar vale la entera tiene que tener un mínimo de 3 con 5 por ciento sobre el contenido en grasa la entera que es esta tiene 3 con 6 de grasa totales vale así que cumple ese requisito legal luego tenemos que la semi desnatada tiene que estar el porcentaje de grasa total entre el 1 con 5 y el 1 con 8 y vemos que exactamente lo clava 1 con 5 vale no hablamos de saturadas algo de grasas totales y luego tenemos la desnatada que aquí ya baja un poquito y el máximo ojo no el mínimo el máximo es 0 con 5 así que aquí se cumple porque tiene 0 con 3 y aquí también que tiene 0 con 2 vale porque os recuerdo que está desnatada y está también hay un proceso durante la elaboración de la leche o la producción de láctea que se llama estandarización lo que se hace es que a todas las leches porque claro las las vacas normalmente no todas salen con el porcentaje clavado ninguna cada una tendrá pues en base a la alimentación y a ciertas variables genéticas aunque todo esto muy acotado hay siempre variaciones de porcentaje de grasa de leche entonces que se hace se hace ese proceso de estandarización donde a todas las leches se le retira la grasa y luego se añade posteriormente según el tipo de leche que quieres utilizar que lleva esta leche porque esto es una leche enriquecida con proteínas y calcio pero realmente lleva dos leches ojo lleva leche desnatada y el segundo ingrediente es un concentrado de proteínas y calcio de la leche que es lo que vamos a ver qué narices es eso no pues básicamente es leche en polvo vale es una leche a la que se le ha retirado con técnicas de filtración lo pone aquí el aporte extra de proteínas y calcio se obtiene mediante un proceso de filtración que permite aumentar el contenido de proteínas y calcio de la leche básicamente se coge una leche se hace pasar por una especie de membrana es un filtrado por membranas que hay diferentes tipos la ultrafiltración nanofiltración esta si no me equivoco es la ultrafiltración pero bueno en cualquier caso es un proceso de filtración donde se hace pasar por una especie de malla y membrana la leche y en una parte queda la parte acuosa y la otra se quedan retenidas las proteínas básicamente se queda un producto más en polvo no esto es casi equivalente a una leche en polvo a un producto en polvo entonces esta leche es una leche desnatada la que se ha añadido leche en polvo que por su propia naturaleza al retirarle el agua y otros componentes pues es más rica en proteínas por eso da ese plus de proteínas porque la leche el 80% aproximadamente son caseínas vale que seguro que suena es la proteína prioritaria de la leche pero luego hay otras proteínas de lactosuero que se utiliza a veces para el tema este de la gobi protein que la gobi protein es proteína del lactosuero de leche de suero de suero de leche perdón este suero de leche que es cuando hacemos el queso por ejemplo hay un proceso durante la elaboración del queso en la que se cuaja no las caseínas cuajan coagulan y se quedan unos gránulos que luego van a formar el queso y lo que sobra el líquido sobrante es el líquido sobrante es el lactosuero que tiene el otro 20% aproximadamente de proteínas de la leche que no son las caseínas vale ese lactosuero es rico en proteínas en grasas en sales minerales y claro para la industria láctea supone un problema muy grande porque es muy contaminante vale es muy contaminante pero a veces por no decir cuando se usa el tema de agua y protein para suplementación se saca de ahí esa proteína se aísla se extrae sigue un proceso digamos parecido con muchos matices y de ahí se saca ese aislado también pero es de proteína de suero de leche en este caso es diferente porque estamos hablando de concentrado que puede ser muy parecido pero este sí que es de una leche digamos normal y no del lactoso tiene un plus de calcio que también podemos ver aquí abajo que aporta por 100 gramos 180 miligramos que es una cantidad bastante representativa pero no olvidemos que el que cualquier leche de hecho lo podemos ver no sé si en las otras a lo mejor aquí me columpia a ver si las otras lo pone si lo pone mira esa comparativa no la tiene apuntada pero podemos ver el calcio que lleva esta es 180 miligramos este lleva 110 y el resto también 110 porque el calcio no cambia se lleva un poquito más tampoco es una locura pero es una cantidad interesante el calcio también se puede obtener de otras fuentes alimentarias no sólo de la leche vale por eso el tema de hay que tomar tres lácteos al día que no a ver puedes tomar lácteos o no tomar si los tomas pues guay puedes elegir los de mejor o peor calidad pero si no los tomas también puedes obtener el calcio de otras fuentes de hecho me ha apuntado aquí algunas comparativas para que vean las cantidades por ejemplo otras fuentes de calcio las almendras tienen 200 miligramos de calcio aproximadamente cada 100 gramos o sea tienen más incluso que esta leche es verdad que no es lo mismo y es mucho más difícil y por otras cuestiones de que te pasas de calorías y de otros nutrientes tomarte 100 gramos de almendras pues es mucho en cambio 100 gramos de esto es ni medio vaso o sea realmente esto es lo que debemos contemplar como una ración estándar porque esto es lo que tenemos en un vaso de unos 250 mililitros entonces en ese sentido aunque esto tenga menos es verdad que una la leche normalmente la fuente de calcio como nos la predispone mucho más sencilla pero bueno no deja de ser interesante comparar con las almendras que tienen 200 miligramos las semillas de lino tienen 255 las habianas tienen 226 todos aproximadamente el tofu 200 miligramos pistachos 180 miligramos y básicamente es eso y la leche que hemos visto antes tiene un poquito menos bueno el calcio se puede tener de muchas fuentes también de vegetales como el brócoli y demás aquí es un poquito menor y no pasa nada porque no tomes calcio proveniente de los lácteos aunque es la fuente mayoritaria y la más sencilla pero si por lo que sea por otras cuestiones no tomas alimentos de origen animal o leche directamente por intolerancia y tal aunque tienes la sin lactosa que sepas que el calcio lo puedes obtener de otros sitios nos quedaría el estabilizante vale esta leche a diferencia de casi cualquier leche porque casi ninguna leche tiene ningún aditivo porque no lo necesita porque si hablamos de aditivos para conservar con el propio proceso térmico ya sea pasteurización o esterilización o ht ya se cumple de sobre ese con esa conservación no hay muy poquitos aditivos de hecho aprobados en el leche pero es uno de esos los estabilizantes como este fosfato disódico que yo entiendo por el contexto de añadir de añadirle a esta leche otra leche en polvo es un poquito para que esa leche en polvo quede bien homogénea y que básicamente no se separen las fases y no quede algo tecnológicamente indeseable o sea que es estabilizante lo que hace es que esa mezcla de las dos leches de la de en polvo y la líquida que quede todo bien y líquido como debe ser y que no se separe bueno hay un problema que es que se me ha habido el vaso entonces hay dos opciones o me levanto y voy por un vaso no me apetece o me bebo todo el agua que queda y la he hecho aquí queréis que hagamos la cata nunca hemos hecho una cata en la taza tecnológico que a nivel branding marketing me viene así que me voy a ver agua que queda dos mil alimentos más tarde o espérate es que claro a lo mejor le hay que liberar el color voy a por un vaso perdón por este coitus interruptus voy a por un vaso porque claro a ver el leche y es blanca pero mola que se vea el color voy a por un vaso normal y vengo ya, a ver, a ver, a ver, a ver, Mario por favor, por favor vengo ya, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, ya ha llegado, fabuloso no me habéis echado de menos, no ha dado tiempo, vaso transparente vamos a echarla aquí, es leche, o sea tampoco pero bueno ya que estamos os repito que es que yo no la he probado todavía sola y seguramente debe ser un sabor muy diferente a la leche normal porque se va a notar que está más saciante por ese contenido extra en proteínas, ¿no? así que vamos a abrirla a abrir un brick de leche en directo, esto me parece fabuloso, esto es el culmen de mi carrera divulgativa, ¿no? vale, no hay sorpresa, es de color blanco huele a leche un detalle que a lo mejor esto no lo sabéis vosotros sabéis que si estáis así de un tetrabrick hace lo de y sale porque el, creo que es por las burbujas de aire, esto nos lo explicaron en la carrera cuando echas así, que es como se echa normalmente, creo, si no me matizaréis se crea aquí un espacio, una especie de burbuja de aire y hace que salpique todo el rato el vaso la forma correcta de echarlo es así porque de esta forma dentro no se crea esa burbuja de aire ¿vale? es que molaría poder radiografiarlo para verlo pero si echas así, que no es lo normal vas a hacer que no salpique, ¿vale? así ¿veis que no salpica tanto? ahí, salpica un poquito, pero no mucho en cambio, si lo echas al revés todo eso por botones hacen esto se aplica a no solo a leche, sino al zumo y a todo, ¿vale? esto tiene que tener un nombre este fenómeno, pero la verdad es que no me lo sé qué bonito aquí un vaso de leche en directo pero bueno, ya sabéis el truco si podéis, habéis visto, no cuesta nada lo echáis al revés, sé que es un poco antinatural porque el cuerpo te lo pide, echadlo así pero os vais a ahorrar el y el mancharos el pecho de líquido para los zumos y para todo lo que hay en Tetrabrick ya sabéis ese truco tecnólogo, ¿no? que a lo mejor ya lo sabéis pero quizá mucha gente no esto ahora, por cierto, iría al friego que no se os olvide una vez que abrimos el envase y rompemos esa esa forma de conservación ese entorno ese pequeño microambiente medioambiente que tiene esto aquí dentro ya se ha roto tanto el vacío que se genera y la conservación de la propia esterilización y entonces ya esto se empieza a degradar porque ya le ha entrado aire está más expuesto pues eso al oxígeno a degradarse tal, tal y debe almacenarse como bien pone aquí no sé si lo hemos hecho a foto pero aquí entra en juego la vida útil secundaria en un plazo de 3 días ¿vale? hay que respetar esto si no respetáis esto me cae mal ¿vale? esto es la vida útil secundaria y aunque a veces se puede apurar un poquito es interesante no sobrepasar de hecho ya veis que la leche enseguida como te pasas un poco empieza a oler fuerte y dices esto no hay quien se lo vea así que bueno me la pongo aquí y vamos a ver como me tengo un vaso de leche en directo me parece absolutamente surrealista vasito de leche vaya acendado más proteínas a ver qué tal está voy a mancharme un poquito el bigotillo blanco se nota se siente la proteína está presente se nota que está más empachoso lo cual viene guay porque te sacia más me siento ahora mismo en mi más tierna infancia me falta un kilo de chococrisp no se nota mucho pensaba que se iba a notar más pero se nota al paladro un poquito más que te llena más ¿vale? porque esa proteína aunque tampoco hay una locura de proteína pero sí que lleva un poquito más se asocia con saciedad que esa es la parte guay que tiene este producto que es un producto más saciante que nos ayuda a llenarnos antes entonces quizá para personas tanto que están buscando un adelgazamiento les puede venir bien para llenarse más como personas que quieren incrementar su masa muscular por eso todo el tema de deportistas de personas que están buscando generalmente están vinculadas al tema de la salud del fitness y el deporte entonces estos productos les interesan mucho porque es un aporte de proteínas extra tomando lo mismo entonces eso te puede venir muy bien ¿vale? todo este miedo hacia las proteínas que es que si tomamos muchas proteínas nuestro hígado nuestros riñones a ver sí si tomaras las proteínas aquí lo sí pero normalmente por tomar un poquito más de proteína no te va a pasar nada de hecho estos productos vienen súper calculados y habéis visto que no tienen tampoco cantidades súper locas así que es un producto bastante recomendable casi para todo el mundo sin catalogarlo de milagroso de mágico ni de nada el que tenga ese producto de proteínas a mí no se me ocurre ningún motivo por el que desaconsejarlo salvo que tengas obviamente una condición de hígado, riñones y tal que tengas problemas yo que sé alguna enfermedad renal eso es otro tema porque las proteínas pueden hacerte un daño pero ya sabéis que son cosas muy específicas para gente saludable y incluso que tenga ciertos objetivos yo creo que aquí los compis dietistas y dietistas nutricionistas estarán súper de acuerdo es un producto bastante interesante sobre todo porque no lleva azúcar añadido no lleva nada raro es simplemente lo mismo una leche pero con más proteína y más calcio entonces aquí le damos ese plus y también comentar que es muy interesante para gente anciana para mayores tanto por el aporte plus de proteína como de calcio es un producto me atrevería a decir que casi más que para deportistas que también para gente mayor porque cuando alcanzas cierta edad se produce una pérdida tanto de masa muscular como de masa ósea tanto por eso por esa inactividad porque al final los músculos pues un poquito se deterioran y todo el rollo entonces la proteína te puede ayudar incluso a gente mayor se puede asociar el consumo de suplementos de proteína como algo positivo y hay estudios científicos que lo verifican para mantener esa masa muscular durante más tiempo en mejores condiciones y el aporte de calcio sin duda para todo el tema de prevención de osteoporosis y todas esas enfermedades de los huesos que van vinculadas al déficit de calcio y por eso hay que meter más calcio de la cuenta y las recomendaciones a partir de ciertas edades tanto para hombres como para mujeres son de subir el calcio así que estos productos pues son bastante indicados y están muy bien para gente mayor la gente que está ya en la etapa anciana y simplemente si tomas leche bien sin ser un producto ya os digo que sea necesario ni imprescindible porque tú puedes no tomar esto ni ninguna leche y estar perfectamente saludable siguiendo una alimentación vegana no pasa nada pero si lo tomas pues quizá pasar de tomar una leche normal a esta pues puede tener cierto beneficio no puede estar guay simplemente es un producto que está bastante guay que yo no le veo ninguna pega sé que para mucha gente esto de que tenga más proteínas y tal puede quizá asociarse a que es algo negativo por todo esto que he comentado de las proteínas que dan miedo y tal pero ni mucho menos al final tampoco tiene ni siquiera una proteína muy elevada y yo lo veo un producto bastante interesante y me mola mucho dentro de eso yo no creo que lo compre mucho porque ya os digo que yo no tomo leche ya por una preferencia personal simplemente y lo que más suelo tomar son bebidas vegetales porque le echo al café entonces la que tomo es de avena pero bueno si alguna vez me la sirven pues no la voy a rechazar la verdad de momento sigo tomando esporádicamente alimentos de origen animal y es un alimento que está bastante bien el hecho de que es así lactosa también le da ese plus dulce y hace facilidad que las personas que tomamos alimentos leche sin lactosa sea más fácil tomarla sin echarle nada de azúcar ni ni escuí ni colacao porque está un poquito más dulce así que os animo si tomáis leche que lo hagáis por supuesto sin azúcar y sin nada y que poquito a poco pues si podéis reducir el contenido de azúcar mucho más que mejor el embutido sano existe y se encuentra en Mercadona este fue uno de los titulares que leí hace poquito que me pasasteis y por supuesto me eché las manos a la cabeza y dije ¿qué está pasando aquí? en el podcast de hoy volvemos a las andadas a lo que hacíamos hace algún tiempo analizamos uno de estos titulares tan polémicos y tan desinformativos en el ámbito de la nutrición que podemos encontrar por desgracia habitualmente en medios de comunicación vamos a ver hasta qué punto estas afirmaciones son verdad y sobre todo vamos a analizar cuáles son los ingredientes que componen este famoso nuevo embutido de Mercadona para ver si realmente es una variedad tan saludable como muchos pintan yo soy Mario Sánchez tecnólogo alimentario y te recomiendo que te quedes por aquí hasta el final porque vamos a analizar este producto de Mercadona al detalle lo cierto es que hablar de embutido y de salud es un poco cuanto menos arriesgado os aviso que el podcast que vamos a tener hoy va a ser de estos de hablar del tirón de yo desahogarme de contaros un poquito las sensaciones que estoy percibiendo en los medios de comunicación últimamente ligadas con estos reclamos saludables algunos que pueden malinterpretarse otros que directamente son falsos en este caso estamos pues ante una oleada últimamente de mucha desinformación relacionada con todo el tema de la nutrición y siempre que Mercadona lanza un nuevo producto al mercado pues suele haber polémica antes de nada así que me gustaría puntualizar porque hay mucha gente que nos escucha desde países de Latinoamérica por si no lo sabéis Mercadona es una cadena de supermercados de aquí de España creo que de las más famosas podríamos decir desde luego de las más polémicas porque también suelen lanzar productos muy novedosos es como una cadena digamos más cerrada que otras porque suele priorizar mucho los productos de su propia marca etcétera y también en los últimos meses años pues está siendo aquí en España muy polémica por un incremento de la subida de precios bastante importante dejando eso a un lado porque no es el objeto de lo que vamos a comentar hoy sí que es importante que entendamos que Mercadona es una cadena de supermercados cuanto menos particular aquí en España que todos sabemos que siempre da mucho que hablar y en este caso cuando nos metemos en el mundo online normalmente nos encontramos con artículos que parecen estar patrocinados pero no sabemos si lo están desde luego no están etiquetados como publicidad pero son artículos que desde luego se involucran mucho en ensalzar las propiedades nutricionales de ciertos productos de Mercadona a veces de forma acertada y otros menos aquí desde luego no podemos juzgar si es publicidad o no porque si lo hiciera la verdad que me podría meter en un problema y no tengo ninguna prueba de que lo sea pero bueno hay cada cual que saque sus conclusiones desde luego son informaciones publicadas en medios de comunicación que cuanto menos te hacen sospechar de con qué intención se ha escrito todo esto porque al final estas cosas si son publicidad recordemos que por tema legal deben mencionarse como tal aquí no vemos ninguna mención publicitaria así que pensemos de forma bondadosa que simplemente son artículos que lanzan los medios de comunicación porque les apetece y porque quieren mucho a Mercadona para hablar bien de sus productos dicho eso nos hemos vuelto totalmente locos estamos hablando de un producto que es un embutido ahora veremos que es un embutido y por supuesto si realmente es más saludable o tiene mejores ingredientes que lo que hay hasta ahora en el mercado son muchas cuestiones las que abordar pero yo os quiero leer un poquito lo que yo me encontré en esta noticia que me pasasteis por medio de comunicación que la verdad que me dejó absolutamente estupefacto porque es un titular que dice así embutido sano existe y está en Mercadona Mercadona triunfa con su nuevo embutido de pavo que vas a querer probar aquí hacemos un poquito de spoiler de cuál es el ingrediente predominante de este producto y a lo largo del artículo se nos desentrañan todas sus bondades de que está hecho el producto de que no pero hay algunos ingredientes que no se nos mencionan porque no se nos menciona por ejemplo el porcentaje de sal que yo os adelanto que es una absoluta burrada es una burrada absoluta y ahora repasaremos la etiqueta y veremos cuáles son los pros de este producto y las contras pero quiero resaltar una de las frases que estos artículos que ya os digo no deben ser una promoción pero a veces lo parecen dejan entrever algunas frases que desde luego atentan contra toda lógica nutricional y que son muy peligrosos una en concreto que me llamó poderosamente la atención dice así si estás a dieta o deseas poder incorporar embutidos sin que estos te engorden o te aporten demasiada grasa y calorías tienes la mejor solución de todas en Mercadona perdona ¿cómo que sin que te aporten calorías y estás a dieta si quieres engordar? en fin son mensajes que los profesionales de la nutrición de la alimentación nos dan mucha rabia nos dan mucha tirria que siempre estamos persiguiendo y criticando porque son mensajes que al final fomentan todos estos pensamientos nocivos y negativos a nivel mental en relación al peso y al cuerpo y todas estas cosas entonces bueno es como una información muy banal muy básica y que realmente no aporta mucho y más allá de eso lo que nos está diciendo es que un producto como un embutido es sano ¿vale? y os adelanto yo y estáis viendo en el titular de este podcast de este vídeo el embutido sano no existe pero ni el de Mercadona ni el de ningún sitio porque un embutido por su propia definición por su naturaleza por el tipo de producto que es y como está elaborado es imposible que sea saludable no podemos catalogar este tipo de productos como saludable por muy rico que esté por mucho que nos guste por muy apetecible que sea que eso es innegable ¿no? para muchas personas que estos productos van a ser apetecibles y está bien y es positivo intentar lograr y conseguir mejores versiones a nivel nutricional de estos productos pero de ahí a decir que este producto es saludable es totalmente falso es un error absoluto y se está desinformando a los consumidores entonces vamos a pasar a explicar un poquito esto ¿no? porque en primer lugar ¿qué es un embutido? ¿vale? debéis saber que a nivel legal lo que es la definición de embutido no está del todo clara es decir se menciona en muchas reglamentaciones de España la palabra embutido pero no hay una definición de embutido es esto o es lo otro pero bueno por lógica y por lo que significa también en otras definiciones entendemos como embutido a algo ¿no? a un producto generalmente elaborado a partir de carne que va dentro de una tripa embutido ¿no? por eso la palabra viene así es decir va dentro de una tripa que puede ser de origen natural o artificial eso ahora mismo es lo de menos ¿no? pero como curiosidad sí que es verdad que si la tripa no es comestible no es para consumo humano se nos debe indicar también en la etiqueta eso es importante mencionarlo esto significa que productos tradicionales como el chorizo el salchichón la sobrasada son aquellos denominados embutidos ¿no? porque van dentro de pues una especie de troncho ¿no? de tripa natural que le da cierta forma cilíndrica habitualmente o del bueno de la forma geométrica que sea eso es lo de menos pero va dentro de una tripa y va digamos todo compacto ¿no? va embutido de esta forma también hay que separar un poquito lo que son los derivados cárnicos tratados por el calor como la pechuga de pavo por ejemplo que ahí digamos que dentro de este mensaje está totalmente aislado ¿no? sería un producto que se sale un poquito de esta crítica que yo estoy haciendo y en términos estrictos aunque nosotros coloquialmente entendemos por embutido a todo lo que sea pues un trozo de carne derivado no es exactamente así ¿vale? un embutido sería pues esos chorizos salchichones sobrasadas productos que por su propia naturaleza están cargados de ingentes cantidades de grasa de sal y otros ingredientes que hacen imposible que podamos denominar a este tipo de productos como saludables ¿vale? si hablamos de pechugas de pavo de pollo cocido de ingredientes que van a tener principalmente carne de ave en un porcentaje muy alto como puede ser una pechuga de pavo fileteada que ahí encontramos a veces hasta referencias que tienen el 97% de carne ahí estamos hablando de productos que dentro de que son derivados cárnicos son de la mejor calidad posible y eso no estaría dentro de esta crítica eso es muy importante dejarlo claro ¿no? que eso no son embutidos las pechugas de pavo de pollo etcétera no son embutidos aquí estamos hablando de productos que llevan mucha chicha mucha sal mucha grasa y que por mucho que mejoren sus ingredientes individuales nunca va a poder ser un embutido saludable ¿no? entonces vamos a ver un poquito que lleva este embutido de mercadona novedoso aunque ya hemos hecho un poquito es spoiler ¿no? de hecho vamos a ver por aquí lo que son los ingredientes vemos que el primer ingrediente es carne de pavo ¿vale? como os decía el pavo el pollo las aves se catalogan dentro de las carnes blancas en contraposición de lo que sería el cerdo y otras especies más problemáticas o más asociadas a problemas hacia la salud que son carnes rojas ¿vale? aunque la carne de cerdo mucha gente se empeña en decir que es carne blanca es falso se cataloga dentro de la carne roja ¿no? de esa definición que separa los dos tipos de carne la carne roja sería aquella que tiene un mayor porcentaje de grasa y que por lo general su consumo se asocia a ciertos problemas cardiovasculares o por supuesto de forma excesiva etcétera y es un tipo de carne que está catalogada de forma negativa para la salud por muchas entidades ¿no? luego tenemos la carne blanca que también podemos meter ahí la carne de conejo carne de pollo de pavo de aves que en términos generales son carnes mucho más magras con menor porcentaje de grasa y que se pueden catalogar ¿no? como carnes más saludables dentro de esto por supuesto pues no va a ser lo mismo tomarse la carne fresca que luego un derivado cárnico un embutido o un producto tratado térmicamente o con otros ingredientes que al final va a disminuir ese porcentaje de la materia prima principal ¿no? de ese tipo de carne y va a hacer que se separe un poquito de lo que era esa carne primigenia igualmente como os decía no es lo mismo una pechuga de pavo que este tipo de productos que estamos analizando aún así el producto lleva pavo ¿vale? pero no es una pechuga de pavo fileteada rosita que tiene un alto porcentaje de pavo no aquí estamos hablando de un producto que a pesar de que su primer ingrediente es carne de pavo luego tiene añadida grasa de pavo y como tercer ingrediente sal además también tiene leche desnatada en polvo lactosa dextrina dextrosa que son tipo de azúcares más o menos ¿no? proteínas de la leche que no son proteínas que sean muy buenas que sean la hostia que también puede ser vienen de la leche de ese derivado lácteo ¿no? especias, aromas, antioxidantes y conservadores, conservantes tanto a nivel interno como nos indica la superficie aquí ya sabéis que los aditivos son lo de menos lo más importante y lo más destacable en este producto es la cantidad de sal que lleva ¿cuánta sal creéis que lleva este producto? que se está denominando como saludable lleva 4,5 gramos por 100 gramos de sal es decir el producto lleva un 4,5% de sal es una absoluta sal bajada de hecho a partir del 1,25 ya se considera que un producto de 1,25 gramos por 100 gramos se puede decir que un producto es alto en sal este lleva 4,5 gramos como narices vamos a denominar a una longaniza de pavo con casi 5 gramos de sal como un producto saludable no hay por dónde cogerlo es decir da igual aunque le metieras como fuente proteica guisantes soja da igual aunque fuera una proteína vegetal que por lo general va a tender a ser más sana si lleva 4,5 gramos de sal es una absoluta bomba porque este producto está elaborado como una longaniza como un tipo espetec como un fuet que por su propia forma de elaboración es imposible que sea un producto saludable por muy bueno que esté insisto a mí personalmente este tipo de productos vamos de pequeño los he tomado mucho y siempre pues es muy gustoso probarlos y comerlos porque están hiper sabrosos llevan mucha sal llevan mucha grasa por mucho que tú le cambies el cerdo por pavo mercadona no va a ser un producto saludable esto nos tiene que entrar en la cabeza aparte lleva mucha grasa aunque quizá y como se indica el etiquetado ahora veremos lleva menos que una longaniza o un producto de este tipo tradicional con cerdo a pesar de todo y teniendo todo eso en conjunto y aunque tú cambies pavo por cerdo lleva 4,5 gramos de sal así que no me cuentes milongas la sal es una de las cosas más importantes que en ningún caso en estos artículos tan llamativos tan periodísticos se nos está resaltando ni se nos indica lo cual es bastante curioso se centra en decir que la carne de pavo que es muy sana que tiene menos calorías que tiene menos porcentaje de grasa pero qué pasa con la sal colega la sal se te olvida o qué pasa la sal no existe en cualquier caso es uno de los productos que a mí personalmente me ha molestado bastante y me ha tocado un poco la moral porque estamos viendo cómo se omite información al consumidor dentro de estas informaciones de prensa que en cualquier caso no fomentan ni ayudan a que este tipo de productos sean más saludables es verdad ni que sean más saludables ni que la gente al final esté bien informada que es lo importante este tipo de productos por cómo está formulado cómo está hecha la etiqueta esa publicidad está buscando todo el rato la digamos el vacío legal porque el producto como tal no incumple en ningún momento la legislación es un producto que cumple en todo lo que dice la etiqueta pero también vemos por ejemplo la parte frontal que se nos dice que tiene un 30% menos de grasa en comparación con una longaniza de cerdo es decir se dice que el producto es casi como un light de hecho a nivel legal cuando un producto lleva el 30% menos de algo tú ya puedes decir que es light que es ese famoso reclamo que hemos visto muchas veces en lácteos en patatas fritas en snacks en este caso esta longaniza de pago podría llamarse longaniza light y no incumpliría la legislación aún así aquí han optado por ser un poco más cautos menos agresivos y sí que pone bien destacado que tiene ese 30% menos de grasa que insisto aunque tenga menos grasa que una carne de cerdo porque al final el pavo va a tender a ser una materia piva más magra y quizá aquí sigan reducido un poquito el porcentaje de grasa aún con todas esas la sal es un ingrediente brutal ya sabemos que la sal se asocia con problemas de hipertensión por supuesto consumido en grandes cantidades temas cardiovasculares etcétera son cosas que la evidencia científica lleva muchos años mostrando aunque ahora también es verdad que hay mucha gente que se flipa que está intentando desmentir y quitarle hierro al tema de la sal la sal es una materia prima y un ingrediente que aunque es necesaria mejor dicho es necesario el sodio en nuestro cuerpo en altas cantidades tiene estos problemas entonces eso no debemos pasarlo por alto luego el producto tiene otro aspecto que es un poquito más secundario bajo mi punto de vista porque lo de la sal es lo más llamativo con 4 o 5 gramos de sal el producto ya no hay por dónde cogerlo pero en cualquier caso el producto tiene proteínas añadidas proteínas de leche esto lo que nos permite es que el producto alcance ciertos requerimientos para poder alcanzar esa categoría llamada extra si vemos la legislación del tema de derivados cárnicos que se recoge por ejemplo en reales decretos en el BOE aquí por aquí os pondré capturas de algunas de estas tablas que recoge cuáles son esos baremos esos requisitos para que un producto que en este caso aunque se llama longaniza a nivel legal se comporta igual que un chorizo podemos ver que para que tenga la categoría extra la cantidad de proteínas totales por 100 gramos debe ser mayor a 30 este producto tiene 31 y curiosamente tiene poquito añadido proteína de leche que seguramente sea la cantidad justa para que esto pueda superar ese baremo y pueda ponerse con la categoría extra que siempre va a ser algo de una mayor calidad y también va a permitir incrementar su precio tiene todo todo el sentido del mundo luego también tenemos que para que sea extra la cantidad de proteínas añadidas que no sean cárnicas que no sean de la materia prima original como en este caso la de la leche deben ser inferiores al 1% es decir está todo sumamente calculado al milímetro la gente por supuesto que trabaja en Mercadona y en muchas en casi todas las empresas más grandes y en general en toda la industria alimentaria toda esta legislación se la sabe al dedillo y esto está súper trabajado para que esos niveles de proteínas de ingredientes sean perfectamente cumplan perfectamente con estos requerimientos para poder meter todos estos claims y estos reclamos que de otra forma pues sería bastante complicado porque rápidamente al ser Mercadona una empresa tan potente se denotaría y ante cualquier revisión cualquier auditoría esto no pasaría a los filtros entonces bueno a modo de resumen porque es un poquito todo lo que os quería comentar sobre este embutido que por mucho que lo veáis en medios y quizá yo no he tenido la oportunidad de probarlo de hecho ayer cuando me avisaron pasé por un Mercadona cerca de casa para ver si lo conseguía y aquí concretamente no lo encontré así que no lo puedo enseñar digamos en persona de forma física pero seguramente y al margen del sabor que tenga de lo bueno que esté oye si es un producto que os gusta que os resulta llamativo interesante y que a todas luces mejora la composición nutricional un poquito quizá de otras variedades que hay en el mercado aunque con toda la sal que lleva yo lo siento mucho pero no compro tampoco ese argumento pero aún con esas oye que lo consumís porque os gusta porque os parece interesante está bueno y tal a tope pero no lo hagáis pensando que es un producto más sano porque en tal caso os van a estar engañando directamente un producto que tiene 4,5 gramos de sal por 100 gramos no se puede llamar saludable nunca jamás de esta forma llamar a un embutido como saludable o sano es algo totalmente contradictorio un embutido por su propia naturaleza por muy casero tradicional bueno que esté que todos aquí en España sabemos que los embutidos son un producto que es muy característico de nuestra cultura gastronómica a pesar de ello oye no nos engañemos no son productos saludables nunca pueden ser saludables pueden mejorar un poquito la composición pueden rebajar ciertos nutrientes mejorar porcentaje de proteínas pero un embutido va a seguir siendo un embutido al igual que una palmera de chocolate va a seguir siendo una palmera de chocolate por mucho que te empeñes ya uy se rompió suena mucho ¿no? uy que bien huele que fantasía de olor miradlo por dentro de hecho mira lo puedo poner del revés y no se cae esto es lo que hace la tecnología alimentaria bueno aquí tenemos el pegote lo voy a acercar rollo inmersivo ¿no? vamos a hincar el cucharoide así podéis ver la textura también es una textura pues eso muy untable muy tipo nutella nocilla vamos allá a probarlo crema de avellanas y caca para untar con dátiles en polvo y proteínas vegetales ¿no? vamos allá ¿por qué estamos hoy aquí para probar para analizar una crema de mercadona ¿vale? esto es una crema de mercadona que salió pues después de toda la polémica de todo el lanzamiento de la crema realfooding que ya hemos tratado aquí infinitamente tenéis muchos vídeos en el canal de youtube incluso hablamos con el propio Carlos Ríos os lo recuerdo sobre esta polémica que se pasó por el podcast para charlar un rato pues al poquito tiempo mercadona hacendado sacó una crema sospechosamente parecida ahora veremos cuánto se parece en cuanto a ingredientes composición y demás su propia crema de cacao de cacao de dátiles ahora veremos y claro esto que es una copia es una una simulación ¿no? es una iba a decir un plagio ahora veremos esto como en industria pues suele ser algo habitual ¿no? que empresas saquen productos parecidos a otros que lo están petando y demás pero bueno para no andarnos con rodeos está claro que este producto mercadona lo sacó pues un poco como revulsivo o como intentando aprovechar ya os digo al menos mi opinión mi punto de vista también a nivel de marketing de lo que sea intentando aprovechar este tirón de la crema realfug entonces sacaron su propia crema con algunos cambios ¿vale? el objetivo de hoy es analizar hasta qué punto se parece a la otra si es mejor si es peor nutricionalmente y luego la vamos a probar por supuesto a ver de sabor cómo está para explicaros los antecedentes vamos a analizar la crema porque Mario llevas aquí 15 minutos cascando y soltando tus rollos y aún no vamos a empezar a probar nada entonces como te decía el rollo de hoy va a ser hacer análisis del producto individual lo probaremos Feat Colabo with Nude nuestros amigos de Craleo y aparte de hacer una que ha tenido vamos a comparar los ingredientes pues con lo que es obvio que hay que compararlo mira lo que tengo aquí con la crema realfooding que tengo aquí el cartón guardado lo tenía en la estantería de cuando de cuando el otro entonces le he echado una fotillo y vamos a comparar ingrediente a ingrediente vamos a ver qué crema es más saludable cuál es más novedosa qué diferencias hay entre una y otra lo cual pues creo que puede ser muy interesante ir un paso más allá de hacer una comparativa entre dos productos que a priori han surgido de lo mismo así que para empezar lo que vamos a hacer va a ser poner nuestra mítica pantalla grande para que veáis las fotillos aquí nos vamos nos transicionamos hacia esta fantasía donde sorpresa ya tengo la foto preparada en el tamaño que yo quería esto ya está siendo espectacular un nivel de producción maravilloso bueno aquí no veis nada nuevo estoy viendo simplemente la portada vale vamos a analizar un poquito pues aparte de de lo que visualmente pues que se indica ¿no? algunos de los ingredientes que ahora veréis que es diferente ¿no? respecto a la crema realfooding porque aquí el primer ingrediente el fruto seco no es el mismo que antes ¿vale? eso va a cambiar mucho y va a delimitar la naturaleza del producto y ciertas condiciones de conservación posteriores ¿vale? pero pasemos a los ingredientes ¿vale? primero si os parece bien y si no también no, de broma si no os parece bien algo pues me lo podéis matizar pero yo lo había pensado de esta forma ¿no? vamos a verle primero los ingredientes y luego hacemos la comparativa ¿vale? como hacemos normalmente siempre aquí vemos varias cositas denominación de venta del producto los nombres y apellidos de la crema ¿qué es? ¿no? nos dice exactamente en qué consiste esto es una crema de avellana y cacao para untar creo que bastante claro con polvo de dátiles y proteínas vegetales que esto a priori dices bueno ¿qué es esto? ¿no? ¿vale? vemos aquí luego está aquí esto es portugués entiendo ¿vale? aunque no soy policlota primer ingrediente de esta crema de hacendado avellanas al 40% ¿vale? a priori es un ingrediente perdón un porcentaje bastante interesante ¿no? ¿pensas que es un fruto seco? un 40% luego lleva dátiles en polvo al 20% interesante ¿no? no es una un dátil machacado un dátil entero es dátil en polvo pues quizá eso puede tener alguna diferencia ¿no? respecto a lo que veíamos antes luego veamos la inulina ¿vale? que esto es un ingrediente que sí que pues quizá para la mayoría será un poquito más desconocida ¿no? es por así decirlo una especie un tipo de fibra dietética ¿vale? es como una especie de fibra que tiene diversas propiedades tecnológicas interesantes ¿no? se utiliza sobre todo en helados y en productos como lácteos como una especie de sustituto de la grasa sobre todo para dar así una textura bueno untuosa ¿no? o sea que le viene esta crema genial y luego también aporta un poquito de sabor dulce aunque en general no es la principal función que tiene ¿vale? tampoco está catalogado como aditivo sino que ese es un tipo de fibra es un ingrediente que se añade que luego veremos en la comparativa que la crema Real Fooding también lleva algo parecido que cumple esa función aceites y grasas vegetales hace algunos años era no era obligatorio decir qué tipo de grasa por eso veía antes grasa vegetal grasa vegetal no se sabía por ejemplo el tema del aceite de palma no se sabía un producto qué tipo de grasa vegetal llevaba siempre ponía grasa vegetal grasa vegetal por suerte eso cambió la legislación y hace ya bastante tiempo es obligatorio saber el tipo de grasa concreta ¿no? este lleva atención aceite de girasol y grasa de de cacao que vemos aquí ¿vale? que es la manteca de cacao es una grasa bueno luego analizaremos en comparación no es aceite de oliva virgen extra lo cual pues eso hace que pierda puntos ¿vale? entonces ahí bueno podemos decir que que cogea un poquito ¿no? como mi dieta ¿no? luego tenemos cacao del grasado en polvo 7,5% interesante al final es una crema de avellanas y cacao luego vemos que lleva estas proteínas vegetales que son a partir del arroz veremos algunas diferencias respecto a la otra crema en cuanto a conservación esta crema la crema de hacendado no necesita frío la otra sí luego vemos que lleva emulgente lecitina no es de soja perdón es de girasol aquí no hay mucha diferencia simplemente ya sabéis para que esa emulsión ¿no? de la grasa aceite de agua grasa y agua se mantenga bien que no se disperse en dos fases que eso pasa en algunos productos que se queda el aceite en un lado la mandanga en otro ¿no? en este caso para que esté todo un poquito más homogéneo y luego lleva aroma natural de vainilla visto así en perspectiva pues se puede considerar que es un producto está a priori guay ¿vale? de forma aislada catalogarlo como un producto saludable o no saludable yo no sería tan atrevido ¿no? porque es el tema de siempre esto es una crema es un producto muy palatable muy untable que no tiene esa masticación que no tiene esas esas cualidades de otros productos que se asocian a la saciedad y que van vinculados a esto y aunque los ingredientes son de buena calidad nutricional pues sigue siendo para mí un producto de consumo ocasional ¿no? exactamente igual que la otra crema de cacao luego podemos entrar me refiero a la real food podemos entrar en matices de cuál es mejor nutricionalmente y cuál es peor por una buena cuestión de comparativa pero ambas cremas son un producto que aunque sean saludables entre muchas comillas porque son bastante mejores en cuanto a ingredientes que las de la competencia que no cilla que no tela pues deben seguir siendo un consumo ocasional por todo el tema de bueno es un producto que está muy triturado y que tiene todo el tema este de los azúcares tan polémicos sobre el que ya hemos hablado mucho y por no extenderme os enlazo a que veáis otros vídeos de YouTube y Podcast donde hablamos sobre los dátiles también hicimos la comparativa de la otra crema de cacao y ahí lo tenéis todo más desarrollado pero básicamente por una cuestión de que al final los azúcares no hay consenso sobre si la pasta de dátil que ha institutado esté en polvo desde luego todavía menos sobre si ese azúcar se considera azúcar libre o es intrínseco en este caso es un polvo quiero decir aunque no haya tantas diferencias con lo otro yo casi que aquí me la jugaría más a considerar lo que es un azúcar que no es saludable quiero decir un dátil en polvo nada tiene que ver nada se parece al dátil entero con su matriz que masticas y que te aporta esa saciedad ya de por si los dátiles son objeto de polémica pues imaginaos están en polvo entonces bueno por un tema de azúcares no va a ser tan malo como un azúcar simple refinado bla 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 pero es un producto que lleva azúcar de hecho vamos a ver a la cantidad de azúcar que tiene las recomendaciones de conservación el producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco no frío no es por una cuestión de peligro porque realmente este producto por las condiciones que tiene es un producto que tiene una cantidad muy alta de fruto seco vale no olvidemos que esto aquí nos pone avellanas tal cual eso quiere decir que es el fruto seco entero no es ni un puré ni un preparado a base de no es avellana tal cual y el polvo de dátiles también es bastante seco ya sabéis que cuanto más seco sea un ingrediente de un alimento menos probabilidades o más difíciles que desarrolle microorganismos alterantes de que le crezcan bichillos y de que se echa a perder no aguanta más entonces básicamente todas las materias primas incluso el cacao son productos que ya de por sí si lo pensáis sin estar mezclados ya se guardan sin frío realmente aquí no hay motivos para que esto aparte de toda la grasa que lleva que ahora veremos y el azúcar hace que concede que aguante todavía mejor entonces se entiende que esto es como una nocilla y una nutella que debe estar fuera del frío lo que no tiene mucho sentido y otra vez hago spoiler es que este el de real fooding tuviera frío ahora lo veremos vale pero bueno es simplemente por una cuestión que creo que me enrolla un poco no porque se vaya a poner mal o si lo metes al frío sino porque al final se pone hecho una pasta o sea se pone durísimo PEGI 18 y se recomienda una temperatura entre 16 y 20 grados el producto no debe estar expuesto a la luz solar directa esto es porque la grasa se oxida se enrancia por la luz solar y da esos sabores así regular la grasa se enrancia de hecho aparte como el envase es de cristal y es transparente todavía es más fácil que la luz llegue si fuera opaco o Francisco pido disculpas entonces la luz sería más difícil que llegar a él y no se oxidaría tanto ahí la luz solar no tendría tanto que hacer por aquí vemos simplemente lo que ya os he comentado es un producto altamente calórico 580 kilocalorías como no puede ser de la forma porque lleva un montonazo de grasa casi toda bueno del aceite de esa manteca de cacao que hemos visto y del aceite de girasol que no recuerdo si va la cantidad vale no la lleva porque no es obligatorio vale recordad que si en la portada nos hubieran puesto aquí un dibujito de algo de aceite de algo de cacao está el cacao o mejor dicho está el producto final pero no hay un no hay un recuerdo al aceite entonces como no está visualmente identificado en la portada no es obligatorio que nos digan ni tampoco en la denominación no es obligatorio saber el porcentaje pero bueno que más o menos se puede sacar quizá tendrán eso unos 15 17 18 más o menos bastante grasa lo que hace que tenga un contenido calórico elevado hidratos 39 también y azúcares ojito aquí porque son 21 con 2 es un contenido de azúcares bastante tocho aquí que pasa que está el tema de los dátiles que no sabemos si son libres intrínsecos en cualquier caso aquí están todos luego proteínas 13.6 y sal 0.13 si os parece bien vamos a ponerla solo cam y vamos a hacer la cata vamos a probar a ver esto como está vamos a abrirlo tiene una tapita de plástico y lleva un este bastante sencillito esto no va vamos tampoco tiene ningún envasado muy loco tampoco lo necesita el producto es un producto que ya aguanta bastante bien vamos a ver esto como lo quitamos si bien a pellizcos o puñetazos ¿cómo abro yo esto? a ver ya uy se rompió ahora sí que puedo bueno se fifú como siempre oh que bien suena esto mira mira miradlo por dentro suena mucho ¿no? uy que bien huele qué fantasía de olor huele muy rico a ver esto gente lo de probarlo es un puro trámite ya sabemos que va a estar bueno quiero decir si no está bueno con todo lo que lleva voy a quitarle el este entero a ver que se quede bien peladito Peggy 18 vale ya está bien os lo enseño huele muy parecido a la Nutella la verdad granocilla miradlo por dentro de hecho mira lo puedo poner del revés y no se cae mirad la inulina lo que hace esto es lo que hace la tecnología alimentaria bueno aquí tenemos el pegote lo voy a acercar rollo pues aquí rollo inmersivo ¿no? prácticamente una realidad virtual en torno en 3D vamos a hincar el cucharoide uff si se me llega a caer me muero ¿eh? queda muy a ver a ver vamos a hacer un poquito de ojo ¿eh? hacemos un poquito aquí de de mandanga ¿no? un poco de fantasía que esto luego cuando lo edite yo pues le da le da su toque al vídeo ¿no? le da un poquito aquí de glamour así podéis ver la textura también ¿vale? podéis ver la textura que tiene es una textura pues eso muy untable muy tipo Nutella nocilla aquí la textura de momento ya es mejor se parece más a una Nutella o una nocilla la textura es 100% cremosa de untar ¿vale? vamos a hincarle un poco aquí el hocico vamos allá a probarlo crema de avellanas y caca para untar con dátiles en polvo y proteínas vegetales ¿no? si lo pone por aquí vamos allá esto es nocilla chaval 100% ¿eh? esto está más dulce que un Golden Retriever untado en mantequilla perdón en mermelada de fresa bueno las dos cosas esto está muy mantecoso ¿eh? vamos a probarlo con nuestro craleo vamos ya aquí a por la sobredosis de azúcar espero que no se me rompa ¿no? estaría un poco feo que ahora esto se rompiera ¿no? voy a coger de aquí a ver ¡buas! tremendo ¿eh? ¡buah! ¡joder! esto suelto ya está muy bueno y muy mantecoso pero es que con esto me van a ir a soñar con esto te he cargado a un niño pequeño ¿eh? en plan bien en plan del placer la verdad que tener un patrocinador y usar esas referencias quizá yo porque está buenísimo lo mata del gusto ¡buah! está buenísimo ¿eh? voy a comer otro pero si no es que me engorrino vivo ¡buah! le queda de lujo ¿eh? le queda que flipa sí, sí esto esto es un peligro ¿eh? el craleo este a mí me va a llevar a la advertención que bueno está está muy bueno ¿eh? aunque a mí me gusta más el de pimentón me gusta más el salado pero el dulce está que flipa voy a terminarme la cuchara pero por una mera cuestión higiénica no porque me apetezca ¿eh? el predicto es que el producto está muy dulce obviamente se parece mucho a lo que yo recuerdo una Nutella una nocilla ahí te aduce que flipas es más palatable que el de Real Fooding lo cual quiere decir que sea más palatable que es más fácil comértelo y por lo tanto más complicado controlar la ingesta y lo que te está metiendo al cuerpo y aunque lleve ingredientes saludables al estar hecho una crema te lo puedes comer a cucharadas si quieres y eso es un peligro porque al final es un producto muy calórico y controlar las raciones puede ser complicado así que habiéndolo probado todavía invito a ser más cautos con este producto que aunque sea con una buena poscomposición nutricional pues se nos puede complicar un poco si nos vamos de la mano entonces un producto consumir como si fuera realmente un ultra procesado un producto de mala calidad aunque es bastante mejor pero en cuanto a recomendaciones que sea algo esporádico no lo metáis todos los días ni frecuentemente porque si no os vais a engorreinar hay que repartir un poco pasándose un cachito eso ahora os lo paso por bizon después de este éxtasis organoléptico yo os pongo esta fotillo nos permite ver esa comparativa ¿vale? veis que a la izquierda tenemos el etiquetado ¿vale? de la crema de cacao Sucran de Real Fooding de Carlos Ríos también matizar que este es el etiquetado del envase original creo que esto luego se cambió por el tema de la polémica de la publicidad y por adaptarlo a la legislación entiendo que solo se han cambiado palabras que la composición y los ingredientes es la misma ¿vale? entonces si veis este etiquetado perdón de ingredientes que cambia algo que yo creo que no con lo que hay ahora que sabéis que es por eso porque este es el original primero que salió vamos a comparar primero el ingrediente principal ¿vale? la crema de Real Fooding su primer ingrediente el principal era castañas pero no castañas secas puré de castañas que si recordáis y si no pues lo estáis leyendo es un puré de castañas al 30% en cambio la de Mercadona tiene avellanas al 40% ¿vale? así que a priori podríamos decir que en esto gana la de Mercadona porque tiene más porcentaje de frutos secos de materia prima original pero es que esto es como decíamos la avellana completa y aquí estamos ante un puré un puré que es el 30% y que abrimos paréntesis está hecho de las castañas en un 72% y el resto es agua y sal ¿eso qué hace? pues que el ingrediente principal no sea un producto seco sino que sea un puré yo creo que este es uno de los motivos que nos pueden llevar a pensar que esto por eso tiene que estar en el frijo ¿vale? más que por lo que decíamos antes de los dátiles y tal el que va a marcar la diferencia es el ingrediente principal esto es un puré que lleva agua digamos que tiene una textura pues más líquida tiene más disposición más predisposición a que se eche a perder antes porque tiene agua para que los microorganismos alterantes y patógenos posiblemente crezcan ¿no? después yo me iría por ejemplo a ver los dátiles ¿vale? la cantidad de dátil porque es un poco el asunto dulzoso ¿no? el que le da el sabor dulce al tema ¿cuánto dátil tiene cada cosa? pues si recordáis el de Carlos Ríos el de Real Fooding no se sabe y es una de las cosas que estaba mal originalmente si está ahora puesto y alguien se sabe el porcentaje que lo diga por favor o que calla para siempre o si estáis en YouTube que lo ponga en el en comentarios ¿vale? porque en su día este fue uno de los problemas que se criticaron y es que no tenía puesto el porcentaje de los dátiles ¿vale? pero creo me suena a mí digo de oídas que era entre un 12 y un 15 según creo que él nos dijo o en la entrevista o que leí yo por ahí que él dijo ¿vale? o sea que es un porcentaje del 12 al 15 a priori y en la crema de avellanas es un 20 pero si solo nos guiáramos por eso pues podríamos decir que gana el de Mercadona porque tiene más dátil que es un ingrediente entre comillas saludable ¿no? pero claro como está en polvo que es lo que hemos dicho antes yo aquí no sabría qué hacer porque yo casi que sería un empate incluso saldría ganando un poco más el de Real Fooding porque este a priori es triturado pero tampoco se sabe es que a lo mejor estos dátiles son también en polvo no se sabe pero nos pone dátiles sin más aunque yo creo que no eran en polvo porque si recordáis la textura era como más una especie de natilla entonces yo ahí sí me creo que el dátil esté triturado así que por mi intuición y por lo que creo a pesar de que tengo un poquito menos de porcentaje aquí le daré el punto ganador a Real Fooding en cuanto a los dátiles creo que aquí están mejor en conjunto no solo de nutrición sino en cómo queda en conjunto con el producto grasa entendida como aceites como eso grasa, manteca el de Carlos Ríos el de Real Fooding ¿qué grasa tiene? tiene una de las mejores grasas por decir la mejor existente que es aceite de oliva virgen extra ¿cuál tiene? la de Mercadona como recordáis tiene aceites y grasas de girasol y de cacao aquí gana indudablemente la de Real Fooding porque tiene aode tiene un aceite que es inmejorable además la cantidad que tiene es más bajita podéis pensar joder Mario ¿cuál es tu criterio para catalogar un producto si es bueno o si es malo? porque antes estábamos contando que cuanto más tuviera mejor y cuanto menos es peor aquí porque claro en el primer ingrediente para mí el primer ingrediente debe ser el más representativo porque es el que más hay y cuanto más haya de ese principal que es un fruto seco mejor porque es saludable a todos los niveles pero en cambio el aceite aunque sea virgen extra le puede dar un plus de calorías ya sabéis que si lleva mucho aceite como pasa en la de Mercadona las calorías se suben un disparate vamos a ver el cacao porque aquí a priori el hecho de que tenga cacao aquí es cuanto más cacao es un valor positivo ¿cuánto tiene el de Carlos Ríos? cacao desgrasado un 5% y la de Mercadona tiene un 7,5 está en un porcentaje mayor entonces para mí aquí gana la de Mercadona en cuanto a este criterio después tenemos fibras hay dos tipos de fibras es lo que os decía antes cuando hemos comparado la inulina este lleva inulina para cumplir esa función un poco de no es sustituto de la grasa porque aquí también hay grasa pero sí que complementa y le da esa untuosidad le da esa mantecosidad y este lo que llevaba era la fibra de achicoria que cumple un poquito esa función similar vale aquí sin más no hay uno ganador ni otro ninguna es peor ni mejor que otra son dos tipos de fibra con únicamente propiedades tecnológicas y en principio no hay motivo para creer que una es mejor que la otra simplemente ese era un empate técnico y luego he intentado comparar por ingredientes luego hay otros ingredientes que tampoco hay comparativa el de Mercadona por ejemplo lleva las proteínas vegetales del arroz que yo creo que como te decía también es por una cuestión de la textura lleva los dos lecetina de girasol en igualdad de condiciones es el emulgente para que todo quede bien homogéneo y este por ejemplo lleva el aroma natural de vainilla y este lleva el sorbato potásico vale que no es algo negativo el problema de que esto lleve conservador o conservante el de Carlos Ríos digo no es el conservador o el conservante es el por qué lo lleva porque realmente viendo ahora la otra el otro listado de ingredientes lo único que se me ocurre es que lo necesite por una cuestión de conservación por lo del puré pero yo en su día también vi raro no sé si recordáis vi raro que esto lleve un conservador o un conservante porque realmente no sé si lo necesita sobre todo teniendo en cuenta que es un producto pasteurizado o sea yo creo que esto esto está puesto aquí un poco por un extra de seguridad que quizá no hacía falta no entiendo el por qué lleva esto yo creo que esto no lo necesita realmente salvo que sea por el porcentaje de agua que lleva esto que hace que sea más predispuesto al tema de que genere microorganismo yo creo que simplemente lo han añadido también para alargarle bastante la vida útil porque si os fijáis aquí os acordáis me estoy acordando ahora dice una vez abierto mantener en reflejación y consumir los próximos 14 días que esto es súper raro esto no lo pone en ningún producto en vida útil secundaria casi todos los productos son consumir en 24 horas en 48 en tal ¿por qué? porque una vez abierto no lleva nada que te alargue la vida útil pero este yo creo que simplemente lo han puesto para que dure más tiempo y si recordáis porque estas cremas se fabricaban en la misma empresa la de su gran que hace los humus y tal yo creo que por una cuestión de maquinaria de industria de que todos tienen los mismos equipos y los mismos procesos para unificar criterios por así decirlo han adaptado este producto le han puesto una sobreprotección de seguridad que no necesita para que a la hora de producir no sea tan complicado hacer un producto diferente ¿sabéis? o sea que esto se podría haber hecho sin frío si se hubiera querido pero se ha formulado se ha forzado su formulación creo en mi impresión estoy vaticinando creo que se forzó su formulación para que se pareciera al máximo posible a los humus y a todo lo que tenían para que fuera más sencillo la conclusión ¿cuál sería? después de estar en el sí profundo de casi una hora la conclusión sería la siguiente no hay un producto mejor que el otro es decir los dos tienen una textura pues muy palatable creo que incluso el de Real Foodin puede ser más interesante incluirlo en un contexto más cotidiano entiéndase como que el otro realmente sí que es muy parecido la Nutella en la docilla y es mucho más fácil de comer el de Carlos Ríos aunque es más feo o menos práctico a nivel tecnológico porque cuesta más de untar eso hace que también cueste más que te lo comas ¿cuál es el problema? que para mí tiene mejor formulación el de Mercadona lo que uno gana en una cosa el otro la pierde a nivel tecnológico creo que es mejor el de Carlos Ríos porque favorece que aunque sea una pasta y una crema es más difícil comértelo aunque no es así te lo comes a cucharadas y es una natilla pero es más dificultoso para comer lo cual implica menor cantidad que te comas que el otro que esto sí que es una crema 100% como la Nutella en la docilla pero a nivel de ingredientes aunque hay matices creo que este gana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!